o nos estuvieran haciendo un favor por no imponer la Asamblea Constituyente. Ese es su deber. Pero lo voy a explicar muy facilito. Agradezco que el primer ministro haya sido muy sincero y nos haya aclarado sí, pues que el presidente engañó a todo el mundo, ¿no? Que prometió algo que no podía cumplir o que sabía que no podía cumplir y que finalmente al verse, digamos, desenmascarado como un mentiroso lo que decidió es, pues, lanzar el pato al Congreso y decir, no saben qué, señores, ustedes decidan, ¿no? Y bueno, en buena hora, ¿no? No está bien que en un debate como este se insulte al presidente de esa forma. La Asamblea Constituyente con este tipo de poder ilimitado, lo único que dice es una puerta a abrir una dictadura en el país. Eso hay que dejarlo, señor premier, muy claro. Ellos están planteando una Asamblea Constituyente para que se apruebe un texto con un contenido específico y así lo acaba de revelar el presidente del Consejo de Ministros. No tenemos gobierno totalitario en absoluto. Pero seguramente, pues, esto se debe a que a veces estudiamos en la universidad superficialmente estas cosas. Yo no creo que, ¿no? En las universidades donde han estudiado, que son universidades de prestigio, ¿no? Este, no les hayan enseñado. Entonces, cuando viene usted a presentarnos como una suerte de hechicería, que esta es la pócima mágica, la Asamblea Constituyente, mire los países que han tenido Asamblea Constituyente. Venezuela, la economía más rica de las Américas. ¿En qué lo han transformado? Solamente Dios y los imbéciles son perfectos. Dios no cambia por su divinidad, pero los imbéciles no cambian por lo divinuto de su cerebro. Es así por su incapacidad. No sé dónde quisiera él ubicar su gestión. A quienes realmente ha beneficiado es a los más pobres de nuestro país. Y ahí lo podemos ver. El mayor crecimiento económico ha beneficiado principalmente a los hogares más pobres de nuestro país. Presidenta, esto nos lleva a concluir que el problema no es la Constitución política. El problema es la mala gestión y la incapacidad de los gobiernos, incluyendo este. Una Asamblea Constituyente, y con esto contesto a varias preguntas, una Asamblea Constituyente no está regulada en la Constitución. El poder de poderes, el poder supremo, el poder originario, el poder fundamental, no está regulado en la Constitución. Y ahora se dice que sí es conveniente, pero solo el 7% aprueba o está de acuerdo con una Asamblea Constituyente. Entonces, ¿el presidente está gobernando solo para ese 7%? Me gustaría una respuesta. Me he referido a que nosotros estamos proponiendo una Constitución comunista. No. Yo he dicho que somos seguidores de la economía social de mercado, creada por Konrad Adenauer en Alemania. Los otros no estamos de acuerdo con los monopollos, los oligopollos, porque queremos que el pueblo también coma. Entonces, también tienen que respetar nuestra opinión. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Gracias.